Hoy vamos a hacer un curso de SQL desde cero. Vamos a explicar qué es SQL, para qué sirve, cómo funciona y un montón de cosas. Vamos a hacer ejercicios prácticos, ¿vale? Para cada vez que aprendamos una cosa, pues un ejercicio práctico y así todo el día. Vamos a hablar del lenguaje SQL. SQL, ya os podéis imaginar, no es un lenguaje de programación o... Pero es un lenguaje de consultas estructuradas. Eso es lo que significa SQL, Structure Query Language. Y como se llama esto, es un lenguaje específico de dominio que quiere decir que está específicamente diseñado para poder administrar, consultar sistemas de gestión de bases de datos. Ahora bien, una cosa importantísima. SQL es un estándar. Muy poca gente lo entiende, pero es que SQL, aunque es de 1970, que es bastante antiguo, después de un tiempo se hizo un estándar en 1987. A partir de ahí tiene una especificación. ¿Y qué pasa? Que pese a que es un estándar, como lo es JavaScript, pese a eso, vais a ver que los motores como MySQL, PostgreSQL y tal, no son 100% SQL Complain muchas veces. Postgre es más Complain que MySQL. Son pequeños cambios que puede ser que te tengas que adaptar, ver la documentación y tal. No es nada grave, pero verás que hay veces que dirás, ostras, pues esto justo no me funciona. Bueno, cada uno tiene ligeras variaciones, pero todos se basan en el mismo, en este estándar, ¿vale? Pero antes de ponernos con SQL, tenéis que entender que es una base de datos relacional, porque tenemos base de datos relacionales, que son las llamadas toda la familia SQL, y las que no son relacionales, que son las no SQL. Cuando hablamos de una base de datos, tenemos que pensar como en una cosa muy grande. Vamos a tener la primera, y aquí en la primera vamos a tener, por ejemplo, el motor de base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos tener MySQL, Postgre o SQLite, ¿no? Cualquiera de estos. O sea, nosotros tenemos un motor de base de datos. Dentro del motor de base de datos, lo que vamos a tener en cada uno de estos, lo que vamos a tener son bases de datos. Cuando hablamos de una base de datos, podemos tener más de una base de datos dentro de nuestra colección. O sea, que aquí podríamos tener, por ejemplo, Twitter. Imaginad que Twitter, pues, resulta que tiene otra cosa ahí interna, que son las nóminas de los empleados. No hace falta que tenga una base de datos, ¿no? Twitter tendrá un montón, y a lo mejor una es solo para la aplicación de Twitter. Dentro de esta base de datos, tendríamos lo que le llamaríamos tablas. Cada base de datos tiene diferentes tablas. Entonces, esta podría ser una tabla que aquí, imaginad, que es la tabla de los tweets. Tweets, y aquí tendríamos el message, y tendríamos otra tabla por aquí, que podrían ser los users. Cada usuario, pues, tendrá aquí su username. Pero bueno, los tweets, obviamente, también están escritos por un usuario. ¿Por qué se le llaman base de datos relacional? Porque tú cuando tienes aquí user1, user1, user5, user3, user8. Y aquí tenemos, vamos a poner, 1, 3, 5, 8. Y aquí el username, esto es Elon Musk, y aquí también tenemos a Van Der Haag, ¿vale? Ponemos aquí lorem, ipsum, aquí vamos a poner 1, 2, 3, y aquí tenemos bla, bla, bla. Y la velada del ano. Pero hablamos de bases de datos relacionales, porque lo que intentamos en este tipo de bases de datos es optimizar y evitar la duplicidad de los datos. De forma que creamos relaciones entre las tablas para evitar la duplicidad de los mismos datos. Que fíjate que aquí, en lugar de poner aquí el username y repetir que esto aquí, en lugar de poner userid, poner Elon Musk, ¿qué pasa si resulta que Elon Musk se cambia de nombre? Pues que si tú pusieras aquí, en lugar del userid, hubiéramos puesto aquí el username, este 1, en lugar del id, utilizamos Elon Musk. Fijaos que hubiéramos tenido que cambiar constantemente en todas las tablas dónde están las referencias de Elon Musk e ir tendiendo que cambiar. Que esto es una cosa que ocurriría en NoSQL. Se llama relación porque estamos creando relaciones para evitar la duplicidad de los datos. Así que utilizamos la id para referenciar y crear una relación entre la tabla tweets y la tabla usersid. Así que si queremos recuperar de este tweet, el tweet del principio, este que tenemos aquí, queremos recuperar qué usuario ha sido, lo que único tenemos que decir, vale, voy a recuperar esta id aquí, vamos a ir acá, ¿vale? Recuperamos aquí y ya podemos sacar el nombre del usuario que es Elon Musk. Esto sería como funciona y esta es la clave diferencia que tiene base de datos relacional con base de datos no relacional. La base de datos relacional tendríamos tablas, podríamos entender que son entidades, ¿vale? Y que las entidades tienen atributos. La entidad sería en este caso tweets y aquí tendríamos, por ejemplo, los atributos que tienen la id, tienen los mensajes y el userid. Y además creamos relaciones con otras tablas. ¿Por qué NoSQL esto es totalmente diferente para bien y para mal? Muchas veces, mucha gente lo explica de una forma técnica, ¿no? Que te dice, ¿cuál es la diferencia técnica? Vale, la diferencia técnica es que la base de datos relacional crea estas relaciones y en NoSQL, en lugar de tener tablas, lo que tenemos son colecciones de documentos. Y ahí sí lo que hacemos es duplicar los datos. No nos importa la diferencia clave entre SQL y NoSQL. Luego veremos y podríamos pensar, oye, que en MongoDB, por ejemplo, te permite crear relaciones. Hay un montón de formas de crear relaciones. Pero hablando a nivel de core, ¿vale? De la esencia misma. SQL relaciona los datos y esto lo que hace es evitar duplicidad. ¿Cuál es lo negativo de esto? Negativo. Al evitar la duplicidad, esto significa que para recuperar tú los datos de un tweet, si quieres ir a Twitter, por ejemplo, imagina Twitter. Este tweet lo quiero mostrar. ¿Qué pasa? Tengo que recuperar la información del tweet, el avatar del usuario, el nombre del usuario, cuándo lo escribió, cuántos likes tiene... Es mucha información. Por lo tanto, cuando tú quieras recuperar la información del tweet, vas a tener que hacer muchas consultas para recuperar toda la información que te interesa. Lo positivo es la coherencia que van a tener siempre los datos, porque si el usuario se cambia el nombre, como lo tienes en una tabla, solo lo cambias en una tabla y ya lo tienes. Pero sobre todo quiero que os entendáis por qué a veces utilizarías uno y a veces utilizarías otro, ¿no? Entonces, no es SQL. Aquí tendríamos, estos son tablas y aquí lo que tendríamos serían colecciones de documentos. Puedes relacionar los documentos, pero es más costoso porque no está construido para esto. O sea, la construcción de hacer relaciones es mucho peor. Aquí evitas la redundancia de datos, que por lo tanto haces que sean más pequeñas las bases de datos, porque no tienes que estar repitiendo constantemente los datos, ¿vale? Así que lo vamos a tener aquí. Ocupan menos, porque no estás repitiendo datos. Pero claro, ¿qué pasa en NoSQL? Que esto se hace a posta. Lo que hacemos en SQL, por ejemplo, para un tweet, tú tendrías aquí directamente toda la información del tweet. Intentarías poner todo lo que puedas y más en el mismo sitio, en el mismo documento. ¿Por qué harías esto si esto luego va a tener un problema, no? Y luego tendrías el usuario también. Y aquí tendríamos, esto sería el tweet con el texto hola mundo, ¿no? Esto sería el tweet. Pero también tendrías en otro sitio el user ID con la misma información. ¿Por qué te interesaría hacer esto? Porque tú aquí lo que estás favoreciendo es hacer consultas más rápidas. Tú lo que estás favoreciendo es decir, no, es que yo lo que quiero es consultar rápidamente la información. Por lo tanto, negativo, que luego a la hora de normalizar los datos es problemático. Esto seguro que os ha pasado en YouTube, en Twitter, en un montón de sitios. Porque este tipo de redes sociales tan grandes suelen utilizar NoSQL. ¿Por qué? Porque tienen que hacer muchísimas consultas. Y no es tan importante que los datos realmente estén mostrando siempre la información correcta. Os habrá pasado con los likes de YouTube, con los likes de Twitter, con comentarios que a lo mejor salen un poco más tarde. O que según donde entras a ver ese post sale con información diferente, porque en un sitio no han editado, en otro no. Lo que está pasando ahí es que como las consultas se hacen mucho más rápida, el problema es que los updates se tienen que hacer en todos los documentos. Imagínate que tú te cambias el username de MiduDev. Claro, tendrías que cambiarlo aquí, ¿no? Y tendría que poner aquí Midu. Pero es que me tendría que ir a todos los tweets y cambiar también Midu. Y esto va a ser un proceso más lento que puede ocurrir que tú veas datos que no están correctos, ¿no? O sea, lo que vas a tener aquí es justamente ver que no siempre los datos están con la última versión. O sea, que no tienes la integridad de los datos, no está garantizada. ¿Pero qué pasa? Lo positivo es que va a ser muchísimo más rápido para hacer consultas. Especialmente consultas grandes. Ahora, ¿qué es normalizar? Normalizar es que si tú aquí cambias en este documento, pones Midu, normalizar es que este cambio tiene que llegar a todos los sitios. Porque si no, la integridad de los datos estaría mal. El ejemplo más típico muchas veces que podéis ver es este, ¿vale? Tienes una base de datos, por ejemplo, librería. Y es que en Excel se ven claramente las tablas. Fijaos, tendríamos los atributos a nivel de columna y tendríamos cada uno de los elementos a nivel de fila. Y aquí tenéis un ejemplo sencillísimo. Tenemos una base de datos llamada Library, donde tenemos una tabla de libros y una tabla de Orders. Y lo que queremos, pues claro, si en el Orders, para no tener que poner, por ejemplo, el título del libro, puedes utilizar la IDE. Y ahí tenemos una relación sencilla. Si queréis poneros a jugar un poquito con todo lo que vais a aprender hoy, yo os recomiendo mucho que utilicéis MySQL o SQLite. Suelen ser los que están bastante bien para empezar, son bastante rápidos, se hacen fácil, funcionan en todos los sistemas, Windows. MySQL, una cosa que tiene es, en Windows y en MacOS se instalan igual. Y os voy a decir cómo lo hago yo en MacOS. Aquí en Downloads vais a tener diferentes, ¿vale? MySQL, no sé qué, no sé cuánto. El que os tenéis que instalar, porque fijaos que pone Enterprise Edition, Cluster, esto se puso seria la cosa. Porque lo compró Oracle y hay que cobrar, hay que cobrar. Pero bueno, no os preocupéis porque tenéis aquí MySQL Community GPL Download. Veis aquí que tenéis MySQL Installer for Windows. Si tenéis Windows, este está súper bien. Lo instaláis y directamente aquí ya os va a preguntar todo lo que necesitáis. Súper fácil, seguís los pasos, ponéis una versión y os instaláis. El Engine, una versión del Engine, si puede ser la última estable, mejor. El Workbench, porque os va a ayudar bastante. Y el Shell, esas son las tres cosas que tenéis que poner. No necesitáis más. Cuando os diga lo de Downloads, por cierto, veis que aquí os pone uno de 2.4 y otro de 428. Instalaros el de 428. Fijaos aquí que os pide iniciar sesión. No inicie sesión. Le dais aquí, no, thanks, just start my download. Esto para la gente de Windows, súper fácil. En la gente de Macos, lo que yo os recomiendo que hagáis es instalaros solo y específicamente MySQL Workbench. Vais aquí, Macos y aquí vais a tener la versión. Le decís a todos. Yo tengo Silicon, o sea que tenéis ARM y ya está. ¿Y qué hacéis con lo demás? Bueno, con lo demás, si tienes Macos, yo te voy a recomendar... A ver, no voy a decir que es el mejor, pero para mí una herramienta que es básica, básica para trabajar con bases de datos. Que se llama DB Engine, que está súper chulo. Os lo podéis descargar y con esto podéis iniciar servicios MySQL, PostgreSQL, Redis y, bueno, irán poniendo más, ¿vale? Esta herramienta está súper chula. Os la voy a enseñar, DB Engine. Y lo que podéis hacer, una vez que la tengáis, es que además de que os detecta todos los... ¿Ves? Es esta. Además de que os detecta toda la base de datos que tenéis. ¿Ves? Ahí me está detectando un Redis. Aquí me está detectando un MySQL. Le podéis dar aquí y podéis iniciar un MySQL, un Redis, Postgre. Le podéis decir la versión y directamente se descarga tanto los binarios como se descarga lo que necesites. Le puedes pasar directamente la configuración, le puedes poner el nombre que quieras. Pero para practicar todo el tema de sintaxis, vamos directamente, porque me parece brutal y me parece buenísimo, este recurso. Este recurso es genial para aprender SQL y luego además tiene ejercicios interactivos que está brutal, que es el que vamos a hacer y el que nos va a ayudar un montón. Así que vamos a darle cañita. Lo primero que necesitamos cuando tenemos una tabla es poder pedir la información. Lo bueno que tiene SQL es que es tan fácil de entender. Una vez que ves la información, o sea, una vez que ves la sintaxis, dices, va, la entiendo. Pero luego vas a ir viendo que se complica un poco, que tienes que tener claro cómo funcionan las cláusulas y todo esto. Entonces vas a ver que esto empieza fácil, pero que se va a ir complicando, ¿vale? Lo primero que vamos a querer siempre que tengamos una tabla es extraer la información. Aquí tendríamos una tabla, por ejemplo, con la idea, el título, el director, el año y la longitud de las películas. Y aquí podemos ver que la idea es autoincremental. Esto lo vais a ver que es muy típico en tablas SQL en general de hacer unas ideas que son autoincrementales. Y a veces son bastante útiles porque si, por ejemplo, quieres hacer un counter de cuántos elementos hay, puedes recuperar el último elemento y ver cuál es la idea y ya lo tendrías. En lugar de tener que contar los elementos. Una idea, por ejemplo, yo que sé, que sea un identificador único. Por ejemplo, para un usuario, normalmente no vas a querer utilizar este tipo de ideas porque ya estarías como que es muy fácil saber cuál va a ser la siguiente idea. Siempre vas a querer generarla. Pero para cosas que no sean críticas, a veces puede ser interesante utilizar autoincremental y luego veremos cómo las podemos crear, ¿vale? En este caso tenemos el primer ejercicio ya que nos dice, encuentra el título para cada película. Podemos ver cómo es una sentencia de SQL. Primero pondríamos la acción que queremos hacer. Aquí queremos decir seleccionar. Luego le diríamos aquí la columna a la que queremos atacar. En este caso, cuando ponemos asterisco, es que son todas. La ejecución de esta consulta es lo que vemos aquí. Ya nos está trayendo todas las columnas de la tabla Movies. E importante, en SQL sí que necesitáis el punto y coma al final, ¿vale? Porque si no, si no ponéis el punto y coma, la vais a callar pardísima. Entonces, ya teníamos aquí el select, tenemos el asterisco y nos dice que encontremos el título. Pues, evidentemente, podemos utilizar el title. Ya está. Ponemos el title y ya hemos recuperado el title. Una cosa importante que tenéis que saber sobre SQL es que SQL no es case sensitive. O sea, podemos poner todo esto en minúscula. Por ejemplo, select from movies. Y esto sigue funcionando. O lo podríamos poner todo en mayúscula, ¿vale? Tanto, ya ves, hasta la key, la tabla. O podríamos hacer en minúscula esto y lo otro en mayúscula. Y esto seguiría funcionando. Pero, pero, la recomendación es que las palabras claves las pongas en mayúscula. Lo que son nombres de columnas, tablas y todo esto, lo pongas en minúscula. Tenete en cuenta una cosa. Esto es hablando de SQL. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunos motores de bases de datos que tienen cambios en concreto. Como, por ejemplo, PostgreSQL. Que sí es case sensitive. Pero yo os hablo de SQL como del estándar, la especificación más clásica. Pero si veis diferencias de documentación de PostgreSQL, por ejemplo, que entendáis que cada uno, pues puede cambiar. Para que no os vuele luego la cabeza, que ya os veo. Entonces, ahora nos dice el director. Vale, este es fácil. Select director. Vale, ahora nos dice título y director. Si queremos recuperar dos columnas a la vez, tenemos que poner title, director. Así que ya sabemos cómo podemos recuperar dos columnas a la vez. Una cosa muy interesante que tenemos cuando hacemos sentencias SQL. Todos los resultados cuando utilizamos SQL son tablas. O sea, son tablas virtuales, no físicas. Pero toda la información que nos representa siempre son con tablas. Da igual lo que hagas. Como si quieres eliminar una tabla. Tú eliminas una tabla y lo que vas a ver es que la información, cómo te devuelve la información, es con una tabla. Así que es muy importante que lo entiendas. Nunca te va a devolver un número suelto, un true. Cosas así. Siempre que estés utilizando comandos con select, update, create table y todo esto, vas a ver que siempre te está contestando con tablas. Bueno, entonces ya tendríamos el title and year. Seguimos con el siguiente. Aquí tenemos cada uno de los ejercicios de las tareas. Vale, year, fácil. Y ahora toda la información. Lo único que tenéis que hacer es utilizar asterisco. Una cosa muy interesante sobre el asterisco. Esto es universal. El asterisco lo que hace es recuperar todas las columnas de la tabla. Obviamente tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, que te devuelve todos los datos y por lo tanto es mucho más costoso. Siempre y una de las primeras optimizaciones que vas a querer hacer cuando hagas consultas en bases de datos es recuperar solo la información que te interesa. Porque cuanta menos información tenga que recuperar, más rápido va a ir. Un asterisco es como el smell más grande del mundo. ¿Ok? Porque lo que estamos haciendo aquí es decir, tráemelo todo. Y esto obviamente muchas veces tiene problemas de rendimiento. Así que para temas de debug sí que lo puedes hacer. ¿Vale? Puedes decir, vale, voy a mirar todo lo que tiene. Pero para utilizarlo en producción siempre vas a querer evitarlo. Incluso, vale, porque alguien dirá, oye, y si quiero todas las columnas, incluso, incluso si quieres todas las columnas, también puede ser buena idea que especifiques qué columnas quieres. Porque tú el día de mañana puede ser que añadas más columnas. Y piensa que en todos aquellos sitios que has dejado un asterisco se va a traer todas las columnas. Así que tenlo en cuenta. Las siguientes son queries pero ya con constraints. ¿Qué quiere decir constraints? Bueno, obviamente vamos a querer hacer consultas pero filtrando nuestros resultados. Vamos a querer tener cláusulas para filtrar. Y para eso vamos a utilizar el operador where. Donde vamos a ponerle una condición. Donde vamos a decirle, oye, recupera esto y esto y esto de la tabla donde ocurra cierta condición. Y además podemos tener más de una condición. O sea, como un if. Podemos decirle que pase esto y esto o esto. ¿Ok? Ahora, dentro del where podemos utilizar un montón de operadores. Por ejemplo, podéis utilizar operadores numéricos para que sea igual, diferente, menor, mayor o igual que. También está muy chulo porque tiene unos que son como más léxicos. O sea, no son solo numéricos. Que tenéis el between, ¿no? Tenéis el between que le podéis decir un rango de dos números. Por ejemplo, si la temperatura está entre 20 y 25. Between 20 and 25. Eso sería una condición. O lo puedes negar siempre con el not delante. Lo mismo con el in para ver si algo existe en una lista de números. Si esta columna está, no sé, si esta película es del año del 92, del 94 o del 96, ¿no? Pues si está aquí, lo vamos a poner. Y también al revés. Esto está muy bien porque obviamente siempre vais a querer filtrar los datos. No os olvidéis nunca de los where. Entonces, vamos con el ejercicio. Ahora que ya hemos entendido el where, lo primero que vamos a querer hacer. Encuentra la película que tiene la idea con 6. Este es el más típico y este es súper importante y súper interesante. ¿Por qué? Porque esto es el más básico que vais a querer hacer normalmente. Cuando queréis recuperar un usuario, queréis recuperar lo que sea. En este caso, queremos uno en concreto. Le decimos where ID sea igual a 6. Y ya hemos recuperado que es Incredibles. Y aquí tenemos toda la información. Tenemos el asterisco. Por eso nos salen todas las columnas. Ahora, ojo, nos dicen que el año esté entre el 2000 y el 2010. Vale, pues le cambiamos el where y le decimos donde el year esté entre 2000 y 2010. Y ya lo tenemos. Y ahora nos han puesto ya todas las películas. Que dice que no esté entre el 2000 y el 2010. Súper fácil porque ya tenemos aquí, ya hemos visto que con el not lo podemos negar. Y la misma condición la pondríamos. El where por ahora parece fácil, pero bueno, ya veréis que esto se complica. Encuentra las 5 primeras películas de Pixar y su año de lanzamiento. O sea, las primeras 5 películas. Como en este caso, esto también es bastante tricky, ¿no? Porque aquí, ¿cómo puedes saber si son las 5 primeras? Esto es lo que os comentaba de los IDs autoincrementales. Que muchas veces también os puede ayudar para determinar cuándo se han creado. En este caso, como nos están diciendo las 5 primeras, ya me puedo imaginar que como las IDs parece que son autoincrementales. Y parece que los años van encrechendo conforme se van poniendo nuevas películas. Aquí lo que vamos a querer es que donde la ID esté between 1 y 5, ¿no? Vamos a tener las 5 primeras películas. Las que estén entre el 1 y el 5. Porque vamos a tener la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Si no hubiéramos puesto esto, ponemos la 6, ya estaría metiendo una película más que no la que queremos. Esto lo podemos hacer así. Luego lo podríamos hacer con otras cosas. Lo haremos con el order by más adelante para que veas también cómo hacerlo con otras cosas. Pero aquí lo que estamos haciendo es aprovecharnos de la ID, que es autoincremental, para hacer justamente esto. Otra cosa, claro, yo entiendo que, claro, dice Pixar. Pero claro, no podemos saber si son de Pixar. No sé si todas son de Pixar. A lo mejor sí, ¿no? Sí, todas son de Pixar. O sea que ya podemos entender que podemos hacer esto. Si no, también podríamos poner between 1 y 5. Y también a lo mejor deberíamos mirar si la película de Pixar y la ID, no sé qué, y ordenarla y limitarla. O sea, se puede hacer un montón de formas. Aquí lo deberíamos hacer así. Y como nos dice que tenemos que quedarnos con el año, lo mejor que siempre deberíamos hacer, el año. ¿Vale? Vamos a por el siguiente, que el siguiente es todavía más interesante, porque empieza a hacerse más complicada la cosa. Porque la cláusula WHERE que hemos visto está bien, pero puede ir más allá. Ya hemos visto el operador para hacer comparaciones con IDs, con números, pero también ahora vamos a ver todo lo que es con cadenas de texto. Por ejemplo, podemos utilizar el igual con una cadena de texto para asegurarnos que es exactamente igual a la cadena de texto. O podemos decir que sea diferente, tanto así, que es muy parecido a JavaScript, o con esto. A mí nunca me ha gustado este, lo tengo que decir. A veces lo he visto y como que, ay, me cuesta. Pero este operador también es válido. Luego tendríamos el like. El like es como una comparación exacta de la cadena de texto, pero case insensitive. O sea, va a mirar que sea exactamente esa cadena de texto, pero sin importarle si son mayúsculas o minúsculas. Tened en cuenta que las dos anteriores, estas dos que tenéis aquí, sí que tienen en cuenta, sí que son case sensitive. Tened en cuenta que, por supuesto, el like y el not like, también las comparaciones que hacéis van a tener un coste en cuanto al rendimiento de la base de datos. O sea, no es lo mismo hacer una comparación con el igual, con un case sensitive, que seguramente va a ir más rápido, que hacerlo con el case insensitive, porque va a tener que revisar muchísimo más. Luego tenemos también aquí el porcentaje. Lo que hace es, para utilizarlo en cualquier sitio de una cadena de texto y ver si machea una secuencia de caracteres. Por ejemplo, si ponemos call name like y este trozo, lo que va a mirar es at, atic, at con dos t's, cat, por ejemplo. ¿Ves? Aquí lo tenemos que terminar. O sea, vamos a ver si la cadena de texto, si esta columna tiene una cadena de texto, ¿qué incluye la cadena de texto at? Entonces, no solo al principio, sino que también puede ser en medio, al final, en cualquier sitio. Sí, efectivamente, como una regex. Es un control F. Me ha gustado esa, control F. Buena esa. Luego tendríamos este, que es el underscore, que lo que hace es buscar que solo machee con un carácter, ¿no? Que tenga, dice, only with like, call name, like, and, para que machea el and, pero no el and, sin nada. O sea, tendríamos, es como decirle, ahí va un carácter, ¿vale? Es como ponerle un interrogante. ¿Qué va ahí? Bueno, pues no lo sabemos. Y luego tendríamos lo mismo que el in y el not in que hemos visto con el números, lo mismo con las cadenas de texto. Vamos a hacer el ejercicio, que está bastante interesante. Dice, porque mira, ya dice, encuentra todas las películas de Toy Story. A ver, aquí podríamos hacer la del like, ¿no? O sea, podríamos decir, encuentra todas las películas de movies, y le decimos where, el title, like, y aquí utilizamos con cadena de texto, ¿vale? Utilizando las dobles comillas, o comillas, creo que con comillas siempre da muy funciona, aunque yo siempre utilizo doble comilla aquí. Pondríamos Toy Story, terminamos aquí las comillas, y ya lo tendríamos, ¿vale? Aquí estamos buscando todos los títulos que incluye Toy Story. Aquí lo tendríamos, ¿vale? O sea, que también lo podríamos poner así, y aquí también nos lo devolvería. ¿Por qué? Porque todas empiezan por Toy Story, y aquí no importaría lo que tiene después. Pero bueno, entiendo que por el ejercicio podéis ir por aquí los tiros. Pero si no, lo podríais poner aquí, y aquí lo que tendríamos es todo lo que empieza con Toy Story. Luego, encuentra todas las películas que han sido dirigidas por John Lasseter. A ver, este es bastante fácil, de hecho, este me sorprende que lo pongan, porque este sería que el director sea exactamente igual a John Lasseter. Lo que podéis hacer aquí, para este, por si queréis probar, una cosa que puede ser interesante, es lo del like. O sea, si aquí podréis director, like, y aquí ponéis John Lasseter, y si os fijáis lo ponéis todo en minúscula, esto va a seguir funcionando, porque aquí podemos ver que el like lo que hace es que hace la búsqueda case insensitive. O sea, no le importa. Tú puedes ponerlo todo en minúscula, yo estoy poniendo todo en minúscula, y los está encontrando igualmente. Fijaos que si lo cambias por un igual, entonces no lo encuentra. Pero, de nuevo, es más costoso, ¿vale? O sea, esta operación es más costosa que la otra, porque, obviamente, esta cuesta más. ¿Por qué no pones el porcentaje aquí? En este caso no necesitamos el porcentaje, ¿vale? El porcentaje se utilizaría como para buscar qué incluye ese texto, pero no te importa dónde. Imagínate que utilizamos el porcentaje. El porcentaje es súper peligroso. Si ponemos aquí porcentaje y ponemos A, ¿vale? Esto lo que hace es encontrar todos los directores que contienen la A. Si ponemos RA, estos son... Bueno, claro, esto... A ver, a ver si la... No. Pero lo que estamos buscando aquí es buscar lo que incluye. Los directores que incluyen el texto K. Lo que queremos es exactamente. Y pensar que eso es más costoso, ¿vale? O sea, tenerte en cuenta la cosa. Cuanto más global es la búsqueda, ¿sabes? Cuanto más posibilidades es más lenta. Entonces, cuanto más específicos es más rápido. ¿Qué es lo más específico? ID igual a 3. Eso es súper específico. Estás buscando específicamente que tenga la ID 3. Lo correcto aquí sería utilizar justo la forma de su nombre con mayúsculas. Pero hay veces que no lo sabemos o que el usuario incluye información en una búsqueda. Por ejemplo, imagínate que en un input, aquí por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, aquí en esta búsqueda, en este buscar que tenemos aquí, imagínate que pone JavaScript. Bueno, mira, un error. Claro, pero fíjate que aquí este JavaScript es con mayúsculas. Y yo lo he puesto aquí con minúsculas. A veces tiene sentido hacer el like. Porque no sabes lo que va a guardar en lo que va a ponerte el usuario. En este caso, sí que tiene sentido. Por lo mejor el usuario lo ha puesto así y lo vas a querer utilizar con el like. Pero si puedes hacerlo específico, intenta hacerlo específico. Pero a veces no podemos controlarlo, ¿vale? Dice, encuentra todas las películas y director no dirigidas por John Lasseter. Bueno, este era fácil, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es que el director, obviamente, sea diferente a John Lasseter. ¿Vale? Estos serían todos. Y luego las de Wall-E, que también lo hemos visto. Serían todas las películas que el título le ponemos like. Y aquí le ponemos Wall-E. Aquí. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Así que ya hemos visto también con cadenas de texto constraints. Bastante interesante. Filtraje y orden de los resultados de las búsquedas o de las consultas. Vamos por partes. Uno. Tenemos la palabra clave distinct. Lo que va a hacer es hacer una distinción. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, le decimos, venga, devuélveme todas las películas que han sido del año 1995. Y entonces nos devuelve todas las películas y resulta que decimos, bueno, pues ahora quiero que evites que me salgan todas las películas que tengan el mismo nombre. Porque se ve que hay películas que se llaman igual. Y pues con el distinción podríamos evitar que nos aparezcan esos elementos que están repetidos. O sea, estamos haciendo como los valores únicos de esa columna. Lo mismo podríamos decir como, encuéntrame todos los niños que empiezan por la letra M. Y entonces habría 80 migueles. Vale, pues podrías hacer un distinción para que el miguel solo lo aparezca una vez. Eso lo vamos a ver ahora con un ejercicio bastante interesante, bastante importante y también muy interesante a la hora de hacer algunas optimizaciones de rendimiento. Luego tenemos lo de ordenar resultados. Ordenar por resultados es muy sencillo. Es decirle, ¿por qué columna quiero ordenar los resultados? Y si lo quiero ascendente o descendente. Ascendente ya os podéis imaginar que en el caso de un número, pues va a ser 1, 2, 3, o sea, de menor a mayor, descendente, de mayor a menor. También tened en cuenta que, por supuesto, funciona con cadenas de texto y dependiendo de la base de datos, hay algunas que sí que tienen en cuenta acentos. También depende en la misma base de datos con qué codificación la has hecho, si la has hecho con VTF-8, con ISO 3, 1, 6, 2, 3, no sé qué. O sea, que depende mucho. Pero normalmente, tened en cuenta que la A va antes que la B, pero la A con mayúscula, dependiendo de la codificación, veréis que puede cambiar el orden. Solo para que lo sepáis, ¿vale? Por si os vuela la cabeza. Y luego, obviamente, limitar el número de resultados e incluso saltar. Podéis limitar el número de resultados. Imagináis que tenéis mil millones de resultados y dices, bueno, solo me interesa limitarlo, solo quiero uno. O me quiero saltar los cinco primeros y luego lo quiero limitar. Esto también está bastante chulo. Y está bien porque el limit funciona después de que lo hayan ordenado. O sea, podéis limitarlo después del orden. O sea, no sería al revés. Si no, sería bastante problemático. Y también limitar es importantísimo porque, obviamente, es la clave de la optimización. Limitar el número de resultados. Hay un montón de páginas, como por ejemplo, aquí tenéis Reddit, Pinterest y todo esto. Que esto es como funciona. Tú cuando entras a Pinterest, bueno, y para cualquiera, ¿no? Para paginar. A ver, explorar. JavaScript. A ver si ahora sí. A lo mejor es con la búsqueda. Vale. ¿Ves? Pues aquí se ha recuperado, yo qué sé, tres, cuatro, cinco. Los quince primeros. Limítame y quince primeros. Vale. Offset cero. ¿Por qué? Porque quiero los quince primeros. Pero cuando bajo, ¿vale? Bueno, ya veis que no para de ir cargando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo, vale, limita, me devuelves quince. Y en cada paginación haces un offset de las quince que ya habíamos recuperado anteriormente. Y así es como hace la paginación. Así es como funciona exactamente la paginación de casi todas las páginas web. Limitan el número de resultados. Quince. Offset. Primera página. Cero. ¿Por qué? Porque no me quiero saltar ninguno. Pero en la siguiente página limitamos a quince resultados otra vez. Pero quiero que te saltes los quince de antes. Así que offset quince. En la siguiente página, limit quince. Pero el offset será de treinta. Porque ya hemos hecho las treinta anteriores, ¿no? Y así constantemente. Vamos con los ejercicios. Mira. Dice, lista todos los directores de las películas de Pixar sin duplicados. ¿Vale? Aquí vais a ver la gracia de utilizar el Disting. Y vamos a ver la diferencia entre el Disting y el No. Dice, todos los directores de Pixar alfabéticamente sin duplicados. Primero vamos a querer recuperar solo los directores. Así es, select director. Aquí los tenemos. No están ordenados alfabéticamente. Así que le decimos que order by director. ¿Vale? Ahora sí que los tenemos ordenados alfabéticamente. Pero claro, piensa que salen repetidos. Es normal. Porque si miramos el title, cada director en esta tabla... Claro, Andrew Stanton ha sacado Finding Nemo. Andrew Stanton también hizo Wall-E. Entonces, es normal que, aunque tú visualmente, haciendo así, digas... Ostras, ¿por qué sale dos veces? Es normal. Porque esa fila, en realidad, esconde más información que tú no ves. Y es que lo que está pasando es que, en realidad, hay más información. Y es que este director de aquí, en realidad, es por el título de Finding Nemo. Buscando a Nemo. Por eso sale duplicado. ¿Vale? No es que se duplique de la nada. Sino que realmente tiene sentido. Si nosotros queremos realmente decir... Ostras, quiero que el director sea sin duplicados. Le tenemos que decir Disting. Queremos distinguir las columnas con valores únicos. ¿Vale? Y por eso queremos el director único. No queremos que se repitan. Claro, el tema es que ahora, si ponemos aquí Title, pues vais a ver que vuelve a ocurrir el mismo problema. ¿Por qué? No podemos hacer este Disting, ¿no? Porque no podríamos distinguir que el director no se repite si tenemos otro título, ¿no? O sea, sería mucho más complicado. Para eso luego veremos que son Group By, ¿vale? Cómo podemos agrupar, cómo podemos hacer diferentes cosas. Pero en este caso, sí que podemos hacer un Disting de los directores porque se estarían, si no, repitiendo. Esto es súper interesante y bastante importante a la hora de optimizar tu base de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que tú haces un Select Director de un millón de películas y vais a tener un montón de directores. Y muchas veces, si esto lo iteras en un array y todo este tipo de cosas, vais a necesitar hacer un Disting, ¿vale? Para evitar. Lista las últimas cuatro películas que han sido lanzadas por Pixar. Y entonces que la ordenemos de la más reciente, ¿vale? O sea, de la más nueva a la más vieja. Ok, pues aquí lo que vamos a tener que cambiar, vamos a quitar el Disting. Esto no lo necesitamos ya. Le voy a poner un Select con asterisco, pero porque entiendo que no sé qué es lo que me piden. A lo mejor me lo está pidiendo todo. De películas, ¿vale? El Order By lo vamos a cambiar. Le vamos a decir que lo queremos por el Year de forma descendiente, ¿no? De mayor a menor. Y como nos dice que tienen las últimas cuatro, Limit 4. Ya está. Con esto hemos recuperado las últimas cuatro películas de Pixar y las hemos ordenado correctamente. Con otra cosa, dice lista las cinco películas ordenadas alfabéticamente. Bueno, pues entonces, el título, vamos a ordenar alfabéticamente, las primeras cinco y ya lo tendríamos, ¿vale? Todas las películas ordenadas por título de forma ascendente, limitamos a cinco. Vale, tened en cuenta una cosa. Si no ponéis Ask o Desk, por defecto, es ascendente, ¿vale? Por eso a veces lo voy a leer sin poner nada. Y luego lista las próximas cinco películas de Pixar ordenadas alfabéticamente. Bueno, esto sería exactamente lo mismo. Fijaos, esto sería una paginación. Esta sería la primera página. Imagínate que quiero recuperar la siguiente página. Pues la siguiente página tenemos que hacer Offset 5. Porque las primeras cinco ya la hemos visto. En la siguiente página queremos la siguiente cinco. La página dos ya sería 10. En la página tres sería 15, ¿no? Teníamos que ir saltando hasta que no tengamos resultados. Simple Select Queries. Vale, este es como para repasar un poco lo que hemos hecho y complicarlo un poco más. Lista todas las ciudades de Canadá y sus poblaciones. O sea, sus poblaciones. Su población, sus poblaciones. Lo he pensado en inglés y lo he dicho en español. Vale, entonces, de Canadá, pues World Country igual a Canadá, ¿vale? Ordena a todas las ciudades en los Estados Unidos por su latitud de norte a sur. Hostia, no sé cómo es el tema de la latitud de norte a sur, pero bueno, lo vamos a imaginar. A ver, imagino que aquí usa... Oh, a ver, ¿cómo era el nombre de Estados Unidos? United States. Vale, World Country. Y para cambiar un poco, para que no se nos olvide cómo era, vamos a poner Like United States. ¿Vale? ¿Veis? Esto lo saca. Aunque lo correcto sería evitar esto, pero... O sea, poner el igual, pero bueno, para que nos acordemos del United States. Vamos a poner el Where. Una cosa interesante de SQL es que podéis hacerlo en más de una línea. Lo importante es que las sentencias las terminéis con punto y coma, ¿vale? Entonces podéis poner el Select aquí, podéis poner el From aquí, el Where aquí. Lo podéis poner cada uno en una línea y se entiende bastante mejor. Vamos a poner el Order By, no sé, Latitude, 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 el Country lo vamos a poner en minúscula, Latitude y Descendiente. De Norte a Sur es Descendiente, la Latitude. Y ya lo tendríamos. Ahora, lista todas las ciudades del Este de Chicago. ¿Cómo? Ordenados de Este a Oeste. Vale. Chicago Longitude. Me imagino que Chicago 87. Vale. Este es complicado, ¿eh? O sea, no es complicado de hacerlo, pero es complicado como de verlo. Pero entiendo que tendríamos que mirar que la Longitude sea mayor o igual, o sea, menor, menor. Vale. Y esto lo vamos a poner on country porque... Ah, bueno, no hace falta que sea de Estados Unidos, o sea, que esto lo quitamos. No sé si esta es la... Ah, mira, esto sea Chicago. Vale. O sea, que entiendo que sería menor, ¿no? O sea, sería esto. Ordenado de Oeste Longitude al Oeste de Chicago. A ver, no sé si es que el número es un poco... Ah, he puesto este y este ha funcionado. 87.68. Ahora entiendo, ahora entiendo. Claro, ahora entiendo. Como estaba Chicago, en realidad tenía que ser como más... O sea, tenía que ser este. Porque, claro, si no estaba contando el propio Chicago. Yo entiendo que no tenía que pedir el Chicago... O sea, no tenía que llegar Chicago. Tenía que ser menos que Chicago. Y estas eran las ciudades que están al oeste de Chicago. Selecciona las dos ciudades más grandes de México por su populación. Populación, yo también. Por su población. Vamos, con la Longitude. Vale. Donde el country... Country sea igual a México. Ah, no sé si estaba en mayúscula. Order by Population y Limit. Desk. Vale. Porque es decremental. O sea, seleccionamos los todos de todo esto. El país que sea México. La población que vaya de más a menos. Y limitamos dos. Y lista tercera y cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y su población. Pues Population, City, Country, United States. United States. Y quiere la tercera y la cuarta. Por lo tanto, el offset tiene que ser de dos. ¿Por qué? Porque nos saltamos el primero, el segundo y ya con esto nos da la tercera y la cuarta. Chicago y Houston. Vamos con los Joins. Que esto es una de las cosas que más le cuesta a la gente y que se vuelve loca y que... Ah, Dios mío, los Joins, los Joins, los Joins. Los Joins es en realidad algo bastante sencillo. Y es el hecho de cuando hacemos relaciones entre dos tablas, queremos poder recuperar datos de una tabla y poder llevárnoslo a otra. O sea, queremos hacer esa relación de decir, tenemos la tabla usuarios, tenemos la tabla tweets y queremos realmente traernos la información para poder hacer una introspección de los datos y machearlo. Y decir, quiero todos los datos de todas estas tablas y no tenerlos separados. Ahora bien, ¿qué pasa con los Joins? Que hay diferentes Joins. Hay veces que vamos a querer traer los datos de derecha a izquierda independientemente si los datos existen a la izquierda. Por ejemplo, tenemos todos los usuarios, tenemos todos los tweets, pero hay veces que a lo mejor hay usuarios que no han creado tweets y aún así queremos que estén en los resultados y que a lo mejor sus tweets sean nuls. O al revés, queremos que a lo mejor hay tweets que no han hecho usuarios y queremos llevarlos a otro sitio. O no, hay veces que queremos que solo salgan resultados si realmente hay en las dos tablas y tienen una conexión. Entonces, dependiendo del tipo de unión de los datos que queramos hacer, vamos a ver que vamos a tener que utilizar diferentes Joins. El primero y más importante es el Inner Join, que es esos datos que queremos que estén en las dos tablas y que no tengamos ningún tipo de nul. Tú imagínate que tienes tweets y tienes usuarios. El Inner Join lo que va a querer es encontrar cuáles son esos datos que machean los dos. Y por lo tanto, si hay usuarios que no tienen tweets, no los vamos a querer mostrar. Muchas veces, lo más fácil para ver el tema de los Joins, si buscáis Join SQL, vas a ver todos los diferentes tipos de Joins. Hay un montón de Joins. Pero el más importante suele ser este de aquí, porque este es el que se suele utilizar más a la hora de hacer relaciones. Lo vamos a ver con los ejemplos directos, no os preocupéis, y vais a ver un poquito cómo es la sintaxis. Pero la sintaxis vais a ver que, igual que pasaba antes, pues vamos a tener que poner en mitad de nuestras consultas, le vamos a tener que indicar de qué tabla queremos traer los datos y, sobre todo, cuál es la relación que tienen los datos. Porque para poder traernos los datos de otra tabla, tenemos que decirle, bueno, pero los usuarios y los tweets, ¿cómo se relacionan? Y realmente, ¿dónde está ese momento en el que hay un enlace y podemos extraer esos datos para meterlos en la misma fila? Así que lo vamos a ver. Aquí podemos ver que tenemos dos tablas, ¿vale? Tenemos Movies y tenemos Box Office. Tenemos dos tablas. En estas dos tablas, ahora vamos a querer hacer relaciones de datos. Quieren que encontremos las ventas domésticas e internacionales para cada película. Aquí en las películas tenemos la ID, el título, el director, el año, la longitud en minutos... Y en el Box Office tenemos aquí un Movie ID. Aquí podemos ver la relación. Ahora mismo la relación que vemos es que las IDs de las películas las tenemos aquí referenciadas. En Box Office es como lo que sacaron de dinero en la cartelera, ¿vale? Tenemos aquí como la ID, la película 5, que sería aquí Finding Nemo, tenía una puntuación de tal, hizo este dinero y internacionalmente hizo este dinero. Y ya nos está pidiendo de que queremos sacar el dinero de cada una de las películas. Por lo tanto, tenemos que recuperar cuánto hizo Toy Story gracias a preguntarle a otra tabla. Lo primero que vamos a sacar es el title, ¿vale? Así que primero nos quedamos con el title. Esto lo vamos a hacer from Movies, esto perfecto. Pero a la hora de hacer la relación le teníamos que decir de dónde sacamos los datos, ¿no? Pues le vamos a decir que vamos a hacer un Join de Box Office. Claro, al hacer el Join así sin decirle ninguna condición, fíjate lo que ha pasado. Lo que está pasando es que está haciendo por cada fila que tenemos aquí, está repitiendo la fila que tenemos aquí, porque no estamos haciendo la relación. Entonces, aquí de Toy Story habrá tantos Toy Stories como cada fila que hay aquí, porque no hemos hecho una relación y por lo tanto está repitiendo constantemente los datos. Esto no es lo que queremos, de hecho, mira, lo podéis ver así, Movie ID, si hago esto, ¿veis? Por Toy Story, por cada título de Toy Story, lo que está haciendo es sacar cada una de las filas. No hemos hecho la relación. Tenemos que decirle cómo lo tiene que unir, cómo tiene que hacer la relación. Así que le decimos, oye, quiero que me hagas el Join, que por cierto, en algunos motores encontraréis que es Inner Join, ¿vale? Inner Join, Join, las dos son válidas, la podéis utilizar como queráis. Inner Join. Y le tenéis que decir, vale, cuando me hagas el Inner Join, me lo tienes que hacer con la ID que sea igual al Movie ID. ¿Vale? Y ahora sí, ya hemos hecho la relación de las dos tablas. Oye, seleccioname el título y el Movie ID de Movies y tienes que traerme la información de la tabla Books Office, pero ten en cuenta que me tienes que hacer una relación en la que esta película con esta ID se relaciona con el Movie ID. Por lo tanto, esta fila que tenemos aquí, esta que tenemos aquí, está relacionada con esta que tenemos aquí. Y por lo tanto, una vez que ha hecho este nexo, ahora sí, vamos a poder recuperar la información que tenemos aquí, como por ejemplo, que no me hace scroll ahora, ¿vale? Domestic Sales, ¿vale? Ya podemos sacar el Domestic Sales y el International Sales, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ¿vale? Ya tenemos el primero. Ya hemos encontrado el título de cada una, la ID de la película, esto lo podemos sacar porque esto no nos lo pedían, el Domestic Sales e International Sales. Pero como puedes ver, lo que está haciendo un Join, en este caso, es que está buscando exactamente la información de cada fila. O sea, está buscando de esta ID y lo está relacionando con la ID que tiene aquí a la derecha. Por ejemplo, aquí este 5, este Finding Nemo, pues lo que está diciendo es, ¿vale? Este Finding Nemo de aquí, la relación está con este de aquí y estamos sacando esta información. Y ya cuando hagas un Select, ya eres capaz de hacer la introspección de los datos de esa tabla. Una cosa importante es que verás que hay veces que las columnas se pueden llamar igual y para eso tendrías que utilizar nombres de tablas. O sea, puedes decir, Movies, que sea M. Y entonces hacer M.Title, ¿no? M.Title, B.Title, .domestic Sales, para referirte a cada una de las tablas. Esto si tienes algún tipo de colisión de nombre de columna. Ahora nos dice mostrar los Sales Numbers para cada película que haya hecho mejor internacionalmente que domésticamente. Joder, no está mal. El Inner Join, este, va a ser exactamente igual. O sea, esto ya os puedo asegurar que va a ser exactamente igual. Solo que vamos a tener que ponerle un Wear. Le vamos a decir donde International Sales haya sido mejor que Domestic Sales, ¿vale? O sea, que ya le ponemos un Wear y ya tenemos solo las películas que han hecho mejor internacionalmente que domésticamente. Y ahora, todas las películas que estén ordenadas por sus ratings. Claro, una vez que ya tienes la información de la otra tabla, también puedes ordenar a través de datos que tienes aquí. O sea, en este caso, Finding Nemo, como ya ha hecho el Inner Join, ya sé que Finding Nemo, el rating que tiene, porque tenemos la conexión aquí, es 8.2. Así que podemos quitarle el Wear, Order by Rating, Desk, ¿vale? Y ya estaríamos listando todas las películas por su puntuación, ¿ok? Porque se pueden concatenar Joints, se puede concatenar todo, todo se puede concatenar en SQL, todo. Tú puedes poner SQL dentro de SQL, o sea, Selex dentro de Selex, puedes concatenar tantos Inner Joints como quieras. De hecho, seguramente los vas a necesitar, vas a tener, todo se puede concatenar. Es una salvajada. Todo y más. Los Outer Joints son estos que ya vamos a tener más problemas porque nos vamos a traer datos que a lo mejor no son completos. Podemos tener aquí el Left, el Right o el Full, ¿vale? El Left sería para traer hacia el de la izquierda, la tabla de la izquierda. El Right sería para traer lo de la derecha. Y el Full sería traer para los dos. Mira, aquí tendríamos, por ejemplo, el Left Join. Imagínate, esta es la tabla Users y tendrías aquí distar todos los usuarios. Y esta sería la tabla Tweets. Pues imagínate, si haces un Left Join, ¿cuál es el problema? Que si tienes 1.000 usuarios y tienes 500 Tweets, vas a tener 1.000 elementos. Y no importa que no todos los usuarios hayan hecho un Tweet, porque independientemente vas a tener todos los usuarios mostrados. Que es diferente al Inner Join, porque solo te mostrarían los usuarios que hayan hecho el Tweet. Luego tendrías el Right Join, que haría todo lo contrario, ¿vale? Tendrías todos los datos que aparecerían en la derecha. Y luego tendrías el Full, que es lo que te estarían trayendo, que es este de aquí, te estarían trayendo todos los datos. Vamos a ver. Find the list of all buildings that have employees. Tenemos aquí una tabla de Buildings, tenemos una de Employees. Hostia, pero este no necesita Join. Entiendo, ¿no? Porque mirad, este es trampa. Porque encontrar todos los edificios que tienen Employees, lo que podríamos hacer es buscar aquí Building from Employees. ¿Vale? Hay Building, Building, ¿vale? From Employees. Y aquí hacer un Disting. Check. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos todos los edificios que tienen empleados. ¿Por qué? Porque mirando solo la tabla de empleados. Que esto es otra cosa súper importante. Siempre que podáis evitar hacer Joins, evitadlos. Así que este es un buen ejemplo de cómo evitar hacer Joins, porque no tiene sentido. Luego, encuentra todos los buildings y su capacidad. Aquí sí que vamos a necesitar hacer un Join, ¿no? Porque ahora sí dice la capacidad que tenemos en esta tabla. Y aquí estamos mirando la tabla Employees. Obviamente podríamos hacer esto, ¿vale? Podríamos hacer esto. Y fin, the list of all buildings under Capacity. Claro, yo entiendo que podríamos hacer esto y ya está. Y ya tenemos la capacidad. O sea, entiendo que hay que hacerlo todo utilizando Left Join. O sea, todos los ejercicios hay que hacerlos utilizando Left Join. Por ejemplo, el primero. Mira, voy a resetearlo, ¿vale? Lo que podríamos hacer es seleccionar todo el Building Name, ¿no? Que tenemos aquí el Building Name. ¿Building? Ah, no. Building. Vamos a seleccionar Building Name from Buildings. Entonces, lo que tenemos que hacer es un Join de Employees. Join Employees on Building Name es igual a Building. A ver, claro, lo importante. Claro, ahí está. Ahora entiendo por qué es esto. Vale, ahora entiendo por qué es esto. ¿Por qué quieren que lo hagas con el Left Join? Cuando hacéis el Left Join, fijaos que si yo hago un Select de Building Name y Roll, fijaos que el Roll de algunos está nul, está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque estamos haciendo un Left Join. Lo que estamos haciendo es, independientemente de que el Building 1W tenga empleados, lo estamos mostrando igualmente. Estamos trayéndonos los datos. Por eso es un Left Join. Porque todos los datos que tenemos en esta tabla van a ser incluidos. independientemente de que haya un nexo con los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, el 1W no tiene datos. No hay empleados aquí a la derecha. Pero como hemos hecho un Left Join, la tabla de la izquierda está trayendo todos los datos. Por eso, tanto el 2E como el 1W, ves que aquí en Roll no hay ninguno que tenga el Roll este. Está nul. Pero como es un Left Join, fijaos en la diferencia. Si yo pongo un Join, desaparecen. El Join era el inner Join que hemos hecho antes. Si pongo un Left Join, aparecen. El Left Join lo que hace es, todos los datos de la tabla izquierda se los va a traer. Independientemente si aparecen en la tabla de la derecha que estamos haciendo el Join. Esa es la diferencia clave que tiene. Y el Right Join sería al revés, que se traería todos los de la derecha. Y el Full Join sería que se traería los de la izquierda y los de la derecha independientemente. Y yo creo que en este ejercicio lo que quiere justamente es que digas, vale, y ahora que tienes esto, tienes que hacer dos cosas. Lo primero, que donde el Roll is not null, vale, donde no sea null, y además tendríamos que hacer un Disting del Building Name y podríamos quitar el Roll. El Roll este, podríamos quitar el Roll y tal. Y ya está. Ahora ya con el Disting, utilizando el Left Join, ya os digo que la buena era la que hemos hecho antes. Pero bueno, entiendo que forzándonos a utilizar el Left Join tendría que ser así. Dice, encuentra la lista de todos los Buildings y su capacidad. A ver, de todos los Buildings y su capacidad. Entiendo que si hago el Disting y quito el Roll, claro, aquí ya tengo todos los Buildings. Y si queremos su capacidad, pues ya está, ponemos aquí Capacity y ya lo tendríamos, ¿no? Y luego, listar todos los Buildings y los roles de Employees de cada Building, incluyendo los Buildings vacíos. A ver, vamos a traernos el Disting Building Name y vamos a traernos el Roll from Buildings, ¿vale? No tengo la columna Roll todavía, cierto es, porque no hemos hecho el Left Join. D, nunca me acuerdo, Employees, Employees, on Building Name, sea igual a Building. Claro, como decía, incluyendo los vacíos, por eso lo teníamos aquí. Y aquí, pues no tiene Roll, sería Null y ya está. Pero fijaos aquí otra vez de nuevo la diferencia. Si quito el Join, vais a ver que desaparecen los que están vacíos. Vale, entiendo que ahora se queda aquí con los Nulls. Normalmente hay que evitar los valores Nulls en la base de datos. Siempre que se pueda hay que evitar los valores Nulls. A veces se utilizan, pues, campos de texto vacío y cosas así. El problema es que a veces el Null, no es que sea una mala práctica, sino que a veces es un poco complicado a la hora de hacer el Word, ¿no? Porque entonces ya tienes, es Null, es no Null, es vacío, no sé qué. Solo que no hagáis siempre Nulls. No hagáis siempre Nulls porque es un rollo cuando tengas las condiciones y a veces quieras ver si es Nullo y a veces quieras ver si es vacío y a veces quieras mirar si realmente tiene una cadena de texto dentro, ¿vale? Y cosas así, que es un poco complicado. ¿Encuentra el nombre y el rol de los empleados que no han sido asignados a un building? Vale, este es sencillo, ¿vale? Encontramos el nombre y el rol de from employees, from employees, employees, where, etcétera, que no han sido asignados significa que el building, es que no sé por qué a veces el... Vale, o sea, que donde, where, building is Null, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora, encontrar los nombres de los buildings que no tienen empleados. Los nombres que no tienen empleados. Tenemos que encontrar. Una cosa que me gusta muchas veces de SQL, que al final te acostumbras, es cuando tienes que hacer como el primer select y qué es lo que te pide. Vale, primero lo que te pide es el nombre de los... El building name. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener clarísimo, el building name. Entonces, from buildings. Luego, como dice que no tenga empleados, aquí es donde entra en juego el left join. Entonces, le vamos a decir de los empleados que el building name sea igual al building, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos el building name, building name, ¿vale? De los empleados, ta, ta, ta. Donde el rol is Null, que no tiene empleados, ¿vale? Y ya tendríamos aquí, ya tendríamos el building name de los que no tienen empleados, ¿vale? Bueno, realmente, claro, al final es como la única forma que podemos hacer porque con el left join es que estamos trayendo todos los nombres de los buildings y, claro, porque de aquí no lo podemos sacar porque son justamente los que no tienen empleados. Así que ahí ya lo tendríamos. ¿Qué hace el on? El on justamente es el que hace la relación entre la tabla donde estamos buscando y de la que tenemos que traer los datos. Es, efectivamente, es como el where del join donde le estamos diciendo, oye, de la tabla buildings, esta, hazme la conexión entre el building name que sea igual al building de aquí, ¿vale? Y aquí es donde estamos haciendo esta conexión entre esto y esto de aquí. Os quiero un montón. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo nuevo con el tema de SQL. Es súper importante SQL. Que esto os haya ido de inicio y más adelante haremos una segunda parte seguramente enfocada a MySQL para que veáis que un caso práctico y a lo mejor lo que estoy pensando es que podríamos hacer la base de datos, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Y crear la base de datos de Netflix y a partir de ahí ir viendo más consultas y cosas así, las relaciones y tal y hacerla desde cero. Y creo que puede estar muy chulo.